Y la Ministra de Salud, Ana Orellana Pendeca, actualizó la situación de dengue en el país y confirmó la muerte de dos personas más a causa del virus. Sin embargo, aseguró que los casos han disminuido en las últimas semanas. En cuanto a las personas fallecidas, en El Salvador tenemos 11, de los cuales han sido diagnosticados positivamente. Teníamos 15, 16, me parece, para la semana 38, y de esos 3 han sido descartados, que fueron por causa de dengue, y 11 tenemos por, definitivamente fue por causa de una complicación de dengue. Dijo que a la fecha hay más de 1.109 casos posibles de dengue, pero que continuarán con el combate contra el zancudo, especialmente en el occidente del país, ya que de esas 11 muertes, 8 fueron de lugares como Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. ¡Gracias!